Música Alguien filmó debajo de un puente en México una gran cantidad de ataúdes que despertaron toda clase de sospechas. Pero resultó ser una bodega propiedad del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, y en donde guardaban dichos ataúdes, pues eran donaciones de familiares de aquellas personas que fueron cremadas, y para que las utilizara la gente de muy bajos recursos económicos. El agujero que estaba en el puente fue provocado por un automovilista que se impactó en ese lugar. Música 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 Un hacker logró transmitir a través de dos cadenas de televisión por cable, un anuncio que advertía sobre el fin del mundo. Esto sucedió en la parte sur del estado de California, especialmente en el condado Orange. Fue transmitido durante unos minutos el 22 de septiembre del 2017 a las 11 de la noche. El hacker en cuestión deseaba espantar a la gente sobre el supuesto fin de la tierra como la conocemos, evento que sucedería, según varios alarmistas, el 23 de septiembre del mismo año. Marc Maron, originario de Nueva York. Es de hecho un distribuidor y creador de animales, y es el anfitrión en un show llamado The Pet Shop with Marc Maron, o sea la tienda de mascotas con Marc Maron. Aunque en los inicios de su programa era demasiado descuidado, Marc ha ido avanzando y mejorado cuidado hacia los animales. De hecho, en la actualidad sabe lo que hace, y es un tipo bastante agradable. Es decir, continúa vigente. Cabe señalar que sí da risa a la cantidad de animales que se caen de la mesa durante su programa. Posiblemente una mesa mucho más grande, tal vez hubiera resuelto el problema, digo, tal vez. Aunque no lo creas, este señor es toda una leyenda en Long Island, Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!